El canal de los niños y niñas de quinto y sexto de primaria Un día más os traemos las mejores noticias, no os las perdáis Comenzamos con la crónica social de dos personajes históricos muy importantes Este febrero comenzaron a llegar diferentes pistas hasta nuestras puertas de dos grandes personajes de la Edad Media, Guzmán el Bueno y Fernando IV A Guzmán el Bueno le llamaban el Bueno porque prefirió que mataran a su hijo antes de entregar la ciudad de Tarifa Este se recordó por aquellas palabras que dijo a los musulmanes cuando iban a saltar Tarifa y dijo, matadle con este puñal, que más quiero, honras tu hijo, que hijo con mi amor manchado Además fue fundador de la casa de Minas II Incluso tuvo escudo propio, que empezó siendo azul, con dos calderos y dos cametas de serpiente Fernando IV fue hijo de María de Molina y reinó en Castilla entre los años 1295 y 1312 A Fernando IV también le llaman el Emplazado porque condenó a muerte a los hermanos Carvajal y estos le emplazaron ante la justicia divina los 30 días, muriendo el rey al cumplirse este plan En la sección de Economía Esta semana vamos a hablar con los representantes de unos oficios muy importantes de los que seguro habéis oído hablar ¿Conocéis a qué se dedican los barberos, cesteros, pañeros y al fallatez? Activamente, hoy vamos a conocer estos oficios tan importantes y muy demandados Nosotros nos dedicamos a hacer cestos de diferentes formas y tamaños, somos cesteros Los hacemos con caña o mimbre y también con esos materiales podemos hacer sombreros como este Pertenecemos a un gremio textil muy antiguo, que no tiene paños en casa Mirad qué bonitos y qué variados, tenemos muchos No olvidéis de pasaros por mi barbería, que como buen barbero que soy, os puedo cortar, afeitar y acondicionar el pelo Además, pasamos un buen rato y nos deja bien guapos Yo soy un alfayate, aunque ahora también se conoce como sastre Me dedico a confeccionar tránsito y en este momento me pilláis en plena faena preparándole uno a este cliente Sí, dentro de unos meses es mi boda y quiero ser el más guapo del lugar Así que si queréis estar elegantes, ya sabéis a dónde tenéis que acudir Cambiamos completamente de tema, llega a nuestro rincón cultural ¿Os suena a franciscanos, domínicos, agustinos? Seguramente sí, son órdenes religiosos, pero seguro que necesitamos que nos expliquen un poco más de este tema En la Edad Media, la religión tuvo un papel muy importante Durante la época del reino de María de Molina, ya estaban presentes algunas órdenes Como la de los franciscanos o la de los franciscanos Esta última es muy especial para nosotros Por eso hemos decidido apudir con un experto como son María Buenos días, María Buenos días ¿Por qué la orden Cisterciense es tan importante para nosotros? La orden Cisterciense, en la época de María de Molina, estaba expandiéndose Y es importante para nosotros porque es la orden a la cual pertenecen las monjas del colegio Esta orden la fundaron monjas del monasterio francés, de Moleses ¿Quién fue fundado en la orden? La orden del Cisterciense la fundan tres monjes del monasterio de Moleses Que en aquel momento tenían unas costumbres que no iban de acuerdo a la regla que tenían que vivir Y deciden fundar un monasterio con el que se viviese con la regla que tenían que vivir Y eran tres monjes que les llamaron en la historia los tres monjes rebeldes Fueron San Alderico, San Esteban Jardín y San Roberto ¿Qué regla sigue la orden? La orden del Cisterciense sirve la regla de San Benito El lema principal es hora, ed, la hora, reja y trabaja Ahora ya conozco un poco mejor la orden del Cisterciense Muchas gracias San María A ti Vamos a nuestra última sesión del teleworkwork Los deportes Hoy vamos a hablar de un deporte muy divertido Pero que hace falta mucha precisión Y también mucha concentración Aquí nos encontramos en pre-actividad curiosa e interesante El deporte consiste en festar la bola en el castillo del dragón Pero hay que tener mucha puntería y coordinación Sí, además están cosas de diferentes tamaños Así que en algunas es más significan otras en festar Como ven, unos deportes adaptados para todos, para divertirnos El programa de hoy Muchas cosas hemos aprendido Estoy deseando que llegue el próximo programa El próximo día más y mejor Es el siguiente programa de teleworkwork Hasta pronto Hasta pronto